¿Es un programa que viene a petición de nuestros diputados federales, Lenin, Pérez Rivera y locales, Emilio Doyos Montemayor? La verdad es que hay una conciencia muy clara de la situación económica de nuestras familias en el arranque del ciclo escolar en razón del gasto fuerte familiar que se viene cuando arranca el ciclo escolar. Entonces, en esta ocasión ellos se dieron a la tarea de conseguir un lote de 500 mochilas. Mismas que estamos distribuyendo de esa manera, no es posible darle a todos los grupos, sino que estamos seleccionando promedio 6, 7 niños por grupo que no tengan mochila por escuela. Son 13 escuelas en las que vamos a beneficiar, 7 del área rural y 6 del área urbana, del área de la periferia, sobre todo donde sentimos que más lo necesitan. O que tienen su mochila muy deteriorada de años anteriores de uso. Y la verdad es que queremos que las familias se beneficien. Aquellos padres de familia que no les alcanzó el presupuesto para la mochila, bueno, pues ahí va una ayuda. Creemos que es muy buen tiempo, es la segunda semana de actividades escolares y viene a oxigenar la economía familiar al ahorrarles un gasto de sanatoria. Gracias.